¡Ale! ¡Venga! ¡Ale! 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 ¡Viva! ¡Ale! 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 ¡Ale ¡Viva Sarantania! ¡Viva! 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 ¡Viva, la montaña no ve! ¡Viva, los rostros! ¡Viva! 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 ¡Viva San Antonio! ¡Viva San Antonio! ¡Viva! ¡Viva San Antonio! ¡Viva San Antonio! ¡Viva! ¡Viva San Antonio! 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 ¡ ¡Viva! 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 ¡Vamos a Bucetín! ¡Vamos! ¡Viva San Antonio! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora ya, mi casito! ¡Ahora ya, mi casito! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Ataque a Marilas, hijo! ¡Ataque a Marilas! ¡Una! ¡Gallecita! ¡Cásico de Intolena! ¡Ataque a Marilas! ¡Gracias! 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 ¡Viva Antonio! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva!